Cómo tener una mente positiva. Hola, qué tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a este episodio del Club de la Mente. Ya saben que es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y compartir con toda la gente que nos sigue los conocimientos adquiridos para poder inspirar a millones de personas, para poder crear una comunidad de seres humanos que quieran mejorar, que quieran avanzar, que quieran alcanzar cada día mejores cosas. Es por eso que como siempre te invito antes que nada a compartir nuestras transmisiones para que lleguen a muchas, muchas más personas. Acuérdate que muy pronto vamos a darles obsequios a todas aquellas personas que compartan nuestras transmisiones. Estábamos en la mañana en Cancún, ahora estamos en Playa del Carmen o Puerto Vallarta, uno de los dos, no tengo ni... Playa del Carmen dice, en Playa del Carmen y bueno, ya estamos aquí. Voy a hablar al respecto de cómo tener una mente positiva. Este episodio de hecho me gusta mucho del Club de la Mente porque te voy a decir la razón y es que hay mucha gente que fue impactada mediante una metáfora que comentamos en algún momento que es la historia de los dos perros que están dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón para ser positivos, que desde mi punto de vista es la fórmula para ser positivo. La fórmula científica, si quieres llamarme para ser positivo. Es bastante simple, más bien, nada científica, pero yo no sabía que había un libro al respecto de esta pequeña metáfora y es el libro de hecho se llama El Perro Positivo, este libro El Perro Positivo y cuenta como siempre esta historia que yo ya te he contado en múltiples ocasiones que es bien sencilla. En nuestra mente, en nuestro corazón tenemos dos perros, un perro blanco y un perro negro, un perro positivo y un perro negativo. Aquel perro blanco significa el perro que representa la felicidad, las buenas intenciones, la transparencia, la bondad del corazón, la nobleza, el bienestar, la alegría, la euforia, el júbilo. Por otro lado, el perro negro significa la negatividad, el pesimismo, el fatalismo, la crueldad, las ganas de hacer daño a otras personas, la baja autoestima personal dentro de muchas, muchas cosas que no vale la pena mencionar, más bien vale la pena mencionar todas aquellas actividades positivas que hay en nuestra vida. Muchísimas veces yo he escuchado a personas mencionar, es que lo bueno no hay que hablarlo porque lo bueno ya está bien, lo que hay que hablar es lo malo. Y si quieres ser una persona negativa tienes toda la razón. Lo bueno no hay que mencionarlo, solo hay que hablar lo malo. Pero si tú quieres ser una persona positiva en la vida, debes tener pensamientos positivos, pensamientos que vayan hacia adelante, que te impulsen a seguir avanzando. Bueno, las personas no avanzamos nada más porque sabemos mucho, porque aprendimos mucho, avanzamos por nuestra actitud. Es más, me acuerdo que en alguna ocasión, nunca llegué a saber quién era el autor de este video, de este concepto, pero me encantó la verdad y decía, el valor que tenemos nosotros para lograr resultados en la vida se ve establecido en una ecuación que maneja tres variables. La primera son los conocimientos, la segunda son las habilidades y estas dos se suman. Los conocimientos más las habilidades multiplicados por la actitud representan el valor que tenemos como personas para alcanzar el éxito. Y fíjate, pasamos la vida desarrollando conocimientos y habilidades y no sabemos que en una ecuación estas dos se suman y la actitud se multiplica. Entonces puedes tener todos los conocimientos, todas las habilidades que quieras, si no desarrollas la actitud adecuada, de nada te va a servir. Es por eso tan importante tener una mente positiva, una mentalidad de avanzar todo, todo, todo el tiempo. Y contándote entonces la historia de los dos perros, dice que tienes dos perros dentro, un perro positivo y un perro negativo. ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién se va a sobreponer? ¿Quién va a ser el perro más fuerte? La respuesta es bien sencilla, el perro que más alimentes. Si tú alimentas al positivismo, al ir avanzando, al estar alegre, pues claramente vas a tener a un perro blanco bien nutrido, una mente positiva. Si tú alimentas al perro negro, a la negatividad, a la tristeza, a la pobreza, claramente vas a desarrollar y vas a tener a un perro negativo, un perro negro tremendamente grande. Lo que quiero preguntarte en esta noche, y esa es la reflexión de hoy del Club de la Mente, es ¿cuál perro quieres tener dentro de ti? ¿El positivismo y la felicidad? ¿O la negatividad y la tristeza? Porque de ti depende. No depende del gobierno, de lo que salen las noticias, de tu mamá, de tu hermano. No depende de nadie. Depende nada más de ti, porque acuérdate que es una actitud. Y las actitudes son químicos que las disposiciones mentales, las disposiciones psíquicas que nosotros tenemos dentro, generan, basado en nuestros pensamientos. Es como, fíjate, lo voy a poner en un ejemplo bien sencillo, un ejemplo mecánico al respecto de la actitud. Si yo te digo, levanta, y hablo ahora mismo mientras ves esta transmisión, levanta tu mano derecha. Ya lo hice. Levanta tu mano derecha. Ya lo hice. Perfecto. ¿Quién es el responsable de que esa actitud sucediera, de que esa acción sucediera? Fuiste tú. Si yo te dijera, es acaso tu jefe, tu mamá, tu hermano, el universo, el responsable de que esa acción sucediera, realmente pensarías que estoy loco, porque tú sabes que el único, la única responsable de que esto suceda, levanta tu mano derecha, eres tú. ¿Y sabes qué fue lo que hizo que tu mano derecha se levantara? Fue el mandato que tu cerebro le dio a tu mano derecha para que ésta se levantara. ¿Sabes cómo surge la actitud? Exactamente de la misma manera. No es magia, no es basado en lo que sucede en el mundo. ¿Sí? No es, ay, llegué tarde, entonces me enojo. No es, ay, me trataron mal, entonces me enojo. Es exactamente la misma, el mismo mecanismo que sucede cuando yo te digo, levanta tu mano izquierda ahora. ¿Sí? Exactamente el mismo mecanismo es el que surge con la actitud. ¿Quieres tener la fórmula para tener una mente positiva? Te la acabo de dar. El responsable y la responsable eres tú en cada momento. Así como cuando te digo, levanta tu mano derecha, tu mano izquierda, es tu cerebro el que decide ejecutar la actividad. No es distinta la actitud. Acuérdate que la actitud son químicos dentro de tu cerebro que surgen cuando se les da el mandato adecuado. No es otra cosa. No es otra cosa. Así que aprendamos algo. Es imposible sentir estrés y alegría a la misma vez. Son mutuamente excluyentes. Algunos dicen, lo que pasa es que yo en mi trabajo soy muy serio, pero cuando vengo aquí hago fiesta y hago desastres. No es cierto. Significa que eres una persona no seria, ¿sí? Es que yo soy muy sonriente, pero aquí en esta ocasión soy serio. Tampoco es cierto, ¿sí? Es que yo soy una persona muy alegre, pero no, 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 no. ¿Cómo voy a ser ahora alegre? Significa que eres una persona no alegre, una persona amargada verdaderamente. Es bien sencillo, chicos, chicas. Veamos nuestras acciones y así vamos a saber cuáles son nuestros pensamientos si queremos mejorar en nuestra vida. Entonces, si tú dices, ahora estoy de fiesta, es momento de divertirse, pero en mi trabajo soy muy serio, en mi trabajo soy muy profesional. Por supuesto que no. Eres una persona que no es seria. Eres una persona que gusta del facilismo en las situaciones de la vida. Así de sencillo. Eres una persona. Acuérdate de eso. No eres varias. Eres una persona. Así que la frase que tengo para ti hoy al respecto de la positividad, si es que se puede mencionar así, de la actitud positiva, es como haces algo tú en tu vida, lo haces todo. Me acuerdo de un amigo que siempre decía esa frase, como haces algo, lo haces todo. Como haces algo, lo haces todo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres una persona sonriente, entonces siempre va a estar sonriente. Nada de, ay, lo que pasa es que ahorita, no, ahorita no, estoy cansado. No existe. ¿Sí? Tú eres una persona. Acuérdate. Muchísimas veces en las definiciones más simples, en las semánticas más simples, encontramos las respuestas de nuestra vida. Yo soy una persona feliz, pero ahorita estoy triste. Acuérdate, tú eres una persona. Esa es la definición. Entonces tienes que saber que como haces algo en tu vida, lo haces todo. ¿Quieres ser una persona más positiva? Empieza a generar pensamientos positivos. Empieza a generar acciones positivas, porque como haces algo, haces todo. Si dices, hey, voy a empezar a ser positivo, pero tienes pensamientos negativos, vas a ser una persona negativa. Si quieres ser una persona más positiva, pero tienes acciones negativas, vas a seguir siendo una persona negativa en tu vida. Y acuérdate que la mente positiva es contagiosa y la negatividad es repelente. ¿Sí? Siempre que tú estás feliz, siempre que tú estás atento, siempre que tú estás contento, siempre que tú estás con energía positiva, Otras personas quieren acercarte, acercarse a ti, otras personas quieren platicar contigo, otras personas quieren trabajar contigo, otras personas quieren apoyarte. Mientras tú tengas una actitud negativa, estés enojado, estresado, de hecho hoy vi una frase, de hecho tenía unas palabras vulgares, así que no las voy a repetir, Pero decía, sigue con esa actitud basura y te vas a dar cuenta que nadie te va a querer. ¿Sí? Nadie tiene por qué tragarse el mal genio que tienes, nadie tiene por qué tragarse la negatividad continua que tienes. ¿Quieres ser una persona contagiosa y atractiva? Sea una persona alegre, sea alguien positivo, sea alguien siempre bien dispuesto y atento. ¿Quieres ser una persona repelente, una persona tóxica verdaderamente para otros? Sea una persona negativa, sea una persona triste, sea una persona amargada, sea una persona enojada, la mayor parte de tu tiempo. Es bastante sencillo, exactamente como sucedería en cualquier otra situación no etérea, porque el problema con la actitud es ese, que para muchos no se puede ver, no se puede tocar, pero ¿sabes en dónde se puede ver y tocar? Porque algunos dicen, la actitud es mágica. No, la actitud se puede ver y tocar en dos cosas, en tus acciones y en tus resultados. Ahí puedes comprobar qué actitud tienes la mayoría del tiempo, en tus acciones y en tus resultados. Es decir, en lo que estás haciendo y en lo que estás consiguiendo. ¿Por qué todo en la vida me va mal? Mala actitud. ¿Por qué toda la gente no me quiere? Mala actitud. ¿Por qué todo lo que hago siempre sale mal? Mala actitud. ¿Sí? Ahí puedes ver qué actitud estás teniendo. Reflexiona esta noche respecto de eso. Si tienes malos resultados y malas acciones, es porque tienes una mala actitud. Así de sencillo. ¿Qué más? Participar en chismes, malas noticias, críticas y quejas es ser parte del problema. Muchísimas veces pensamos que participando en toda esta melcocha de situaciones negativas, estamos aportando al mundo y no estamos aportando a nada. Estamos siendo parte del problema. Cuando tú piensas cómo puedo solucionar este problema, ya estás siendo parte del problema. Debes de buscar cómo solucionar esto. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie de manera positiva? ¿Cómo puedo hacer un giro en esta actividad? En este grupo de personas. En mis emociones. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acuérdate, cuando tú estás participando en chismes, malas noticias, críticas, quejas, nunca en la vida pienses que estás siendo parte de la solución porque te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Tú eres parte de la solución cuando te estás enfocando en solucionar un problema. ¿Cómo sé cuándo me estoy enfocando en solucionar un problema y cuándo me estoy enfocando en ser parte de un problema? Ya te lo dije. Cuando tú estás rumiando pensamientos, emociones, características y cosas negativas, estás siendo parte del problema. Lo estás repitiendo. Es que deberíamos. Es que podríamos. Es que él debería. Ella debería. Él podría. Él haría. Estás siendo parte del problema. Cuando tú estás... Basado en las preguntas que te estás haciendo, puedes saber si estás siendo parte del problema o parte de la solución. Cuando tú te estás preguntando qué otra cosa puedo agregar, cómo puedo hacer que esto esté mejor, cómo puedo hacer que sean más felices, cómo puedo hacer que avancen más rápido. ¿Qué cambios puedo hacer para que incremente su efectividad? Está siendo parte de la solución. Saludos, chicos, a todos los que están conectados ahora mismo viendo esta transmisión. Así que acuérdate, para terminar, tienes dos perros dentro de ti, un perro negativo y un perro positivo. Si hoy en día tienes dentro de ti un perro negativo, enseñale los trucos del perro positivo. El Club de la Mente, mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos para inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr grandes, grandes resultados extraordinarios. Nos vemos mañana, un abrazo para todos, como siempre, compartan, compartan la transmisión, por favor, para llegar a miles, millones de personas en el mundo. Si a ti te ha servido esta información, acuérdate que antes no me habías visto y que fue gracias a alguien más que tú conociste este reto tan grande. Es una necesidad para alguien en este momento escuchar este mensaje. Así que compártelo para que lo puedas recibir. Un abrazo para todos.